Bendiciones en esta mañana. Te habla la pastora Ana Marte de la Iglesia del Arca del Pacto de Dios. Y hoy quiero dejarte una palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo. Aquellas personas que están orando y no han recibido respuesta. Aquellas personas que a raíz de que su oración no ha recibido una respuesta, incluso hasta el semblante le ha cambiado. La cara le ha cambiado, están tristes, no quieren casi hablar. A veces quieren estar solos porque yo te puedo entender. Yo sé lo que es estar orando y no recibir una respuesta inmediatamente. Pero Dios quiere que pacientemente, como dice la palabra, pacientemente espere a Jehová. Y Él escuchó mi ruego. Dios quiere escuchar nuestros ruegos. Él siempre escucha nuestros ruegos y nuestras oraciones. ¿Qué pasa? Que muchas veces Dios quiere que se desarrolle en nosotros, ¿verdad? Esas características de un hombre y una mujer de Dios para ser aprobado por Dios. Bendito sea el nombre de Jesús en este día. Pero yo encuentro en la palabra de Dios en esta mañana un salmo donde David levanta una oración y le dice al Señor. Le dice en el salmo 30, versículo 10. Él le dice, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. David estaba necesitado de que Dios lo escuchara y de que el Señor tuviera misericordia de él. Él estaba pasando por una situación muy difícil. Y entonces le dice, oye, oh Jehová, como quien dice, Jehová, hace tiempo que estoy clamando y no siento nada. Hoy te ruego, Jehová, que escuche. Hoy te ruego, Jehová, que me mire. Hoy te ruego, Jehová, Dios, que hagas algo a mi favor. Y sigue diciendo la palabra, ¿verdad? Ten misericordia de mí, Jehová. Sé tú mi ayudador. David entró en el momento donde dijo, Jehová, Dios de los ejércitos. Ya he entendido que la ayuda mía no viene de parte de los hombres. Sé tú el que me ayude. Sé tú, Jehová, Dios de los ejércitos. El que tenga misericordia de mí. Aleluya. Ya David sabía que si Dios no era su ayudador, ¿quién iba a ser su ayudador? A veces nosotros pensamos igual, ¿sabes? A veces nosotros pensamos que es el hombre que no va a ayudar. Y déjame decirte, no. Nuestra ayuda, nuestro ayudador es Jehová, Dios de los ejércitos. Y mira lo que dice el 11, el versículo 11, cuando David entiende lo que Dios ha hecho por él. Mira lo que él dice. Cuando él dejó que Jehová, Dios fuera su ayudador, le dice, has cambiado mi lamento en baile. Jehová, Dios de los ejércitos, escuchó la oración de David. Vino, lo sacó del silicio, lo levantó del polvo, lo levantó de las cenizas y le ciñó todo. ¿De qué? Dice la palabra, me ceñiste de alegría. Me ceñiste de alegría. Pero dice el 12, oiga lo que dice el 12. Por tanto, a ti cantaré. Ya la boca de David no tenía una queja de que, Señor, hoy tú no me estás oyendo. No. Por tanto, dice, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, mi Dios, te alabaré por siempre. Y no estaré callado jamás. Jehová, mi Dios, te alabaré por siempre. Y no estaremos callados. Porque has cambiado nuestro lamento en un baile. Y yo quiero decirte en esta mañana. A ti que piensas que Dios no te ha escuchado. Que tienes tiempo orando. Y pensaste y comenzaste a lamentarte. Porque Dios no me oye. Porque mi oración no recibe respuesta. Ese es el tiempo de Dios. Este es el tiempo del Señor. Este es el tiempo del Señor. Este es el tiempo donde Dios te ciñe. De alegría. Este es el tiempo donde Dios cambia tu lamento. En un baile. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Damos gracia y gloria a Jesús. Gracias, Señor. Bendiciones en este día tan hermoso. Te habla la pastora Ana Marta de la iglesia. El arca del pacto de Dios. Bendito sea y alabado sea el nombre de Jesús. Y damos gracias por un día más. En su presencia. Esta mañana quiero traerle una palabra. A esas personas que han estado orando. A esas personas que se han estado lamentando. A esas personas que piensan. Bueno, ya el Señor no me escucha. A esas personas que bajaron la oración. A esas personas que dijeron. Ya. No oro más. No pido más. Porque no siento más. A Dios. Ni responde mi oración. Déjame decirte. Que este es el tiempo de que te levantes. Y mires hacia los cielos. Y entienda que grande, fuerte, poderoso es nuestro Dios. Nunca ha perdido una batalla. Y Él está ahí. Él todo lo ve. Todo lo sabe. Y todo lo conoce. Y todo lo puede. Esos son atributos de mi Dios. Esos son los atributos del gran yo soy. Aleluya. Que en esta mañana te dice el Señor. Yo vengo escuchando. Y vengo trayendo respuesta. A tu oración. A tu oración. Dice la Biblia que la oración del justo tiene poder. Recuérdate. La oración del justo tiene poder. Pero yo quiero darte una palabra que escribió David. Sabe que David llegó a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Esto significa que David llegó a conocer a Dios. Que David conocía lo que Dios podía hacer. Y en el Salmo 30, versículo 11. Él le dice al Señor. Perdón, versículo 10. Él le dice al Señor. Oye, oh Jehová. Y ten misericordia de mí. Él le dice al Señor. Oye, oh Jehová. Y ten misericordia de mí. Por un momento te podrías imaginar al salmista. Diciéndole. Oye, oh Jehová. Y ten misericordia de mí. Y sigue diciendo. Jehová. Sea tú. Mi ayudador. Él entendió que tenía que dejar que Dios fuera su ayuda. Que ya todo lo que él había hecho. Y lo que él había dicho y ha hecho. No, no, no. Ahora yo tengo que dejar que sea Dios que me ayude. No es el hombre. Es Dios el que me va a ayudar. Tú tienes que entender hoy. Y tienes que dejar que Dios sea tu ayudador. Porque cuando nosotros dejamos que Dios nos ayude. Entonces el Señor comienza a trabajar en nuestra vida. Y pasa lo siguiente que pasó con David. Primero le dijo. Oye, oh Jehová. Ten de mí misericordia. Y sé tú el que me ayude. ¿Y qué pasó cuando David dijo esto a Dios? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dice la palabra de Dios en el Salmo 30, versículo 11? Dice. Has cambiado mi lamento. David tenía un lamento. David tenía una tristeza. David tenía un silicio. David tenía una depresión. ¿Y qué dice la Biblia? En el 30, 11 dice. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. Hoy Dios quiere cambiar ese lamento. Hoy Dios quiere quitar esa tristeza. Hoy Dios quiere ceñirte con un manto de alegría. Hoy Dios quiere que tú puedas entender que no se termina ahí, que hay más. Porque Dios es un Dios que sorprende. El sorprender de Dios. Cuando Dios trae los milagros. Cuando Dios trae la bendición. Cuando Dios hace conforme Él haya determinado hacer con nosotros. Entonces, pero David le dice en el versículo 12. Por tanto, a ti cantaré, Jehová. Entonces, David entiende. Tú eres mi gloria, gloria mía. Aleluya. Y no estaré callado. David entendió. Has cambiado mi lamento en baile. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía. Y no estaré callado. Jehová. Jehová. Dios mío. Te alabaré para siempre. Te alabaré para siempre, Jehová. Habrá alguien que le dice en este día, te alabaré para siempre. Y no estaré callado. Porque has cambiado mi lamento en baile. Y me seguiste de alegría.